No sabe que ya que hagas Oye Joel mi hermano, no necesito Cúlpame que te moleste tan tarde, pero yo tengo algo que expresar Que no se con quien hablar Tengo un super problema, mi novia me acaba de dejar Ella no quiere estar conmigo Y todo esto me tiene loco man Esto me tiene que, yo no se que voy a hacer Pero cálmate mira, ven y me digo Como que me calme man, tu no estas en mi situación para tu decirme eso Como tu vas a ver eso? Yo entiendo mi hermano, te quiero aconsejar Ok Mira y te digo Javi Bro, es que es algo muy dificil para mi Yo compre una Pachata Pachata Cuéntaselo a tu cama Cuéntaselo a tu cama Las lágrimas y el dolor Todo el desprecio, el mal sabor Con los recuerdos de ese mal sabor Aquellos besos que el tiempo espumó Aquellos besos que el tiempo espumó Que ella bien sabe compañera Que nunca se me borrará Si ella no te ama Si ella no te ama No se lo diga a nadie Pa' que no sepan que esta sufriendo Pa' que no sepan que esta sufriendo Pa' que no sepan que esta sufriendo Estas sufriendo por una mujer Pa' que no sepan que esta sufriendo Cuéntaselo a tu cama Las lágrimas y el dolor Todo el desprecio, el mal sabor Con los recuerdos de ese mal sabor Aquellos besos que el tiempo espumó Que ella bien sabe compañera Que nunca se me borrará Si ella no te ama No se lo diga a nadie Pa' que no sepan que esta sufriendo Pa' que no sepan que esta sufriendo Si ella no te ama No se lo diga a nadie Pa' que no sepan que esta sufriendo Pa' que no sepan que esta sufriendo ¡Gracias!